Así como Azcopa y Paiján, ahora Casa Grande ya podría contar durante las próximas semanas con el programa Cuna Más y de esta forma beneficiar a familias que se encuentren en condición de pobres y pobres extremos. Me he ido a recorrer por todos los anexos, centros poblados, he tenido el bien de reunirme con los alcaldes del municipio menores para poder ellos coordinar y que se reúnan con todos sus anexos y conversar y explicarles todos los beneficios que vamos a traer. Le adelanto algo, vamos a tener una reunión con la directora regional de Cuna Más, ya tenemos previsto también lo que es una área para ellos y de febrero tenemos una reunión con ellos y con el alcalde para poder ya nosotros conversar y llegar a un acuerdo con Cuna Más que se va a hacer realidad en Casa Grande. El área para el programa ya está destinada, pero aún sin ser implementada pues el programa exige parámetros en su infraestructura para iniciar su ejecución. ¿Ya tienen algún área destinada para este proyecto? Sí, tenemos una área destinada que todavía no se puede decir porque estamos en coordinación. Sabemos que toma su tiempo, ellos tienen que ver la infraestructura del local donde nosotros le entregamos el local. Si bien cierto, Cuna Más nos pide servicios higiénicos en buen estado, lo que son un área de cocina, un área amplia para los niños que son recreación y la infraestructura, lo que es las paredes, el techo y todo eso. Este aporte será un beneficio de gran valor para las madres de familia que por motivos de trabajo tenían que dejar solos o encargados a sus hijos. Cuna Más nos brinda lo que es el cuidado de los niños, la alimentación de los niños, ellos salvan lo que es la anemia de los niños, ellos tienen el cuidado de todo eso y aparte tenemos el apoyo de ellos que le brindan a la madre de familia un apoyo que es un trabajo y ellos le dan una renumeración de 480 para poder apoyarlos a ellos. Cuna Más es una inclusión social para apoyar a la madre de familia. Si bien es cierto, la madre de familia tiene un trabajo y no sabe con quién dejarla a sus hijos, vienen a Cuna Más, dejan a sus hijos, tienen un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, es una gran oportunidad para ellos y hay unas madres que no tienen trabajo y lo tienen a sus hijos ahí en casa, pueden dejarlo y Cuna Más le da el trabajo lo que es el cuidado de los niños, puede ser como cocina, cocinar a los niños, pero siempre ellos tienen el cuidado de todo lo que es alimento para los niños. Cuna Más tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!